¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Veamos si usted sabe el pasito de Juan Luis. ¿Se lo sabe? ¡Lo intento! ¡Eso! ¡Para el otro! ¡Major! ¡Qué hermosa! ¡Muy bien! Bienvenido. Ok, yo me voy a sentar a conversar porque hay muchos temas para conversar con con Hito, pero vamos a jugar un chingante. ¿Vamos? Sí, porque es que yo imagino que usted todo el tiempo involucrado en sus asuntos, en sus menesteres, mucha presión. ¿Más o menos qué música usted escucha? Depende de donde esté. Pero si estuviéramos hablando de ahora, el de Juan Luis Guerra. Ah, le gusta. Que lo habíamos dicho de ayer. ¿Y Bad Bunny? También lo oigo y lo bailé con mi mamá también. Y eso mira, anduvo en las redes. ¡Ah, claro! Después que mi mamá supo la letra, y yo también. ¿Eh? ¿Qué hiciste? ¡Qué respuesta!